Un avión de pasajeros con 168 personas a bordo se estrelló hoy en cercanías a la población de Yana Tabat, al noroeste de Irán. La nave de la compañía Caspian Airlines volaba desde Teherán a Yerevan, capital de Armenia. El director de servicios de emergencias informó que el avión quedó totalmente destruido y que los restos estaban en llamas. No es probable que haya sobrevivientes. Un representante de la aerolínea en Yerevan informó que la mayoría de pasajeros eran armenios. Algunos ciudadanos de Georgia y al momento no han clarificado si había otras nacionalidades. Irán tiene frecuentes accidentes aéreos debido al mal mantenimiento de sus viejas aeronaves. Teherán culpa a Estados Unidos por las sanciones que impiden al país obtener las piezas de repuesto para aviones.